Quedarse dormido al volante Puede ser un susto para muchos Pero una desgracia para otros Los jóvenes tienen el doble de probabilidad de accidentarse Por falta de sueño Según una investigación en Estados Unidos Por parte de la revista de la medicina clínica para el sueño Y le pasó a Johnny Ernesto López Justamente un 25 de diciembre de 2013 Después de la celebración Yo pues me desvelé Y pues debido a la desvelada Pues llegando aquí por el kilómetro 26 de Olocuilta Pues me quedo dormido Mi esposa me iba platicando Y donde ella me dejó de hablar Me quedo dormido Y donde me gritó Inmediatamente desperté Donde desperté me quise quitar el golpe Pero ya no lo logré quitar Porque llevaba mucho impulso Iba con su esposa Y sus dos pequeñas hijas Pero él soportó la peor parte Un trauma craneoencefálico Y serias lesiones en las piernas La izquierda tuvieron que amputársela Él es parte de una larga lista En promedio se registran 50 accidentes de tránsito al día en El Salvador Al mes, 353 personas son atendidas en el sistema de salud por heridas en colisiones Su vida cambió Era una vida muy productiva Pasó de casi lograr un ascenso en una cadena de restaurantes A redescubrir cómo moverse Según los expertos, una víctima de accidentes presenta episodios de culpabilidad, depresión Y en el caso de perder una parte de su cuerpo Inseguridad Difícil para una persona que hoy está, digamos, entre comillas, normal El día de mañana amanecer con un dolor Con falta de movilidad, ¿verdad? Y ser también dependiente de otras personas En realidad todos los diagnósticos son difíciles Cecilia nos comenta que enfrentar con buena voluntad la rehabilitación Permite adaptarse a las consecuencias de un accidente Y Johnny ha cumplido Casi que el 25 de este mes Cumplo los cuatro meses de haber tenido mi accidente Y toda la gente que me analiza Y todo me dice que tengo una recuperación muy rápida Está bien bonito lo que están dando, ¿verdad? Ah, sí En gran parte se debe a que tiene a su familia Sus hijas y su esposa salieron ilesas de la colisión Para Johnny, esa es una oportunidad que le ha dado el creador No ha reaccionado él negativamente Él siempre sigue positivo y es lo que me gusta de él Que él no se me ha deprimido ni nada Sino que él siempre con la misma alegría, entusiasmo No guardo ningún rencor dentro de mi corazón Y no estoy insatisfecho Sino que por el contrario, estoy muy agradecido con Dios Y muy contento de haber quedado con vida Porque puedo seguir haciendo lo que siempre me ha gustado No se pierda mañana la investigación especial Ricardo González, TCS Noticias Gracias